que onda amigos pues bueno estamos aquí en el tianguis de la raza antes de empezar nuestro recorrido nos vamos a echar unos buenos tacos estoy aquí con el amigo elías te habías venido a este tianguis wey? no es la primera vez y había pasado muchas veces por acá pero no hasta la oportunidad de recorrerlo no ahorita vamos a recorrer este tianguisito de la raza yo hace bastantes años que no vengo pero pues antes de eso vamos a echarnos unos buenos taquitos para aguantar el recorrido ya saben no olviden suscribirse darle like al vídeo compartir y dejarnos los comentarios así que amigos así vamos a empezar nuestro día con unos buenos taquitos acá de pura maciza acompañados de una buena coca-cola para poder aguantar el elías acá de que te vas a echar tus tacos wey? de barriga y surtidita barriguita y surtidita a ver qué da esto con su coquita nada más chequen la felicidad de lo que lo que provoca el tianguis carnal los taquitos de carnitas sobre todo ah wey o si esa es la actitud carnal vamos a echarnos a degustar estos taquitos amigos para continuar nuestro recorrido chequense nada más por allá ya vemos la paquita vamos a meterle mano a la paca y vamos a ver qué nos encontramos en este tianguis de la raza los amigos acabamos de comer aquí en carnitas medina se encuentran bajando el puente de la raza la verdad las caritas están súper ricas de que tienen las caritas bueno los tacos tengo de maciza de chamorro costilla este con verdurita hay maciza chamorro costilla hay nana hay bucha y trompa oreja hay de todo aquí para por si vienen amigos aquí al tianguis de la raza se vengan a carnitas medina carnitas medina aquí estamos listos para atenderlos con mucho gusto y con ganas desde aquí ahora están ya para despachar desde las 8 de la mañana pues desde las 8 de la mañana se pueden venir a echar unos buenos tacos de carnitas con nuestros amigos de carnitas medina justamente bajando el puente de la raza amigos chequense lo que nos encontramos aquí ahorita en el tianguis de la raza nos encontramos con estas figuritas que vende nuestro amigo marco algunas piezas de dragon ball entre este vegetal acá y un bardo que tiene de aquel lado ahorita lo voy a hablar todavía es para allá para que lo puedan ver pero chéquense tiene otras piezas también por acá tiene como se llama este cuate jiren verdad tiene algunas figuras de digimon acá no me acuerdo de los nombres tú elías cómo se llama este compagaron rumón que termón y agumón me acuerdo de la caricatura pero la neta no me acuerdo de los nombres de todos los digimon y también tiene tiene por acá caballeros del zodiaco chéquense estos caballeros ahorita se están poniendo mucho de moda él tiene toda la colección de los 12 caballeros están bastante bien hechicitos también salieron las versiones de los de bronce pero con la armadura dorada y con la armadura original así te los puedes encontrar de este lado lo que estaba comentando estoy entre ese vegetal que tiene por allá y este bardo es estaría chido acá ponerle como un poquito o no algo es una una la parita voy a hacer una lámpara y ponerla acá como su poder esta es la escena donde sale peleando con freezer cuando la vista el último poder y ya no puede ganarle bueno y de acá me lo matan y acá está el goku con el ultra instinto para mí la más icónica es cuando se transforma super saiyajin creo que es la que me da otra otro aire a la a la ahora sí que a la a la caricatura ahora obviamente ya después tuve un chingo de transformaciones pero esa fue la primera transformación y fue la que todos de chavitos nos quedamos si no tú la ves la vez yo la vi en la televisión y dije es ahí cuando bajas de transformas super saiyajin si no son las que dices chiquense el bills que tiene allá chiquense el detalle de civil la planeta son piezas que están bastante bien 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 hechecitas tienen bastantes detalles y no están tan caras van desde los 200 pesos hasta los 300 350 pues aproximadamente pero chéquense nada más lo que les comentaba el detalle que tienen la verdad están bastante detalladas y pues obviamente esto se ha exhibido en una vitrina o inclusive en la en la sala de tu casa pues se vería es súper chido no yo creo que me voy a llevar este amigo si estoy intentado en ponerla que arribita la un foco web para que simule como el poder de la casa pero también el que me lleva bastante la atención es este el bill se desarmará para poderlo guardar más a ver a ver tú que ya le corte la él ya le dio su madre al vice de ayer vaya en la técnica chiquense chiquense el detalle que trae dragon ball 4f se pone como en modo pausa pero chiquense nada más acá hasta acá trae su poder cuál es el poder de bill de en acá acá y si no se los desaparecen no qué bonita pieza en cuanto la tienes al 350 350 el dios de la destrucción pero yo creo que me voy a llevar al barro que sí sino bardo que es el que ahorita por ahí vi que iban a sacar una historia del bardo es que tan real es eso pero me desconecte un poquito no la vi como con tanta religión como fue la primera claro bueno que en el manga te dan otra historia de verdad de la saga de granos estaría súper chido no porque la verdad sí creo que es un personaje que podría dar mucho no sé si sea filtraciones de un pan o sea oficial pero al parecer los de la patrulla roja rescataron las radis y parece que sí 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 pero es un rumor no hay nada confirmado vamos a llevarnos este barro que amigos este en 250 200 pesitos amigos chiquense con que me voy a armar el día de 300 es un barro mejor calidad se va a la colección y pudimos a ver si más adelante ahí lago lago lámpara para elevar una lámpara del bardo que le va a poner a ella levando para que lo proteja para bajito es cierto la base no se le puede poner algo y amigo cómo te podemos encontrar si queremos adquirir alguna pieza contigo pues pero nos encontramos sobre las vías aquí en el tianguis de la raza de la calle pero bueno él se encuentra aquí en el tianguis de la raza esta es la calle clave está exactamente en la calle clave por si vieron alguna pieza que les llegó a gustar aquí con él puedan venir y puedan adquirir la sale amigos este tiene precios bastante accesibles y también lo que nos comenta es que está exportando algunas piezas y pues ahora sí que ya si le quieren pedir alguna pues ya saben está aquí nuestro amigo marco marcos en el tianguis de la raza todos los domingos muchas gracias marco y pues vamos a llevarnos esta piecita para la colección eso soy youtube amigos y seguimos aquí en el tienguis de la raza chiquense amigos nos encontramos aquí con esta camioneta que se llama the low company vende playeritas las playeras en 100 baritos y tiene varias tallas vamos a pasar ahorita nosotros a ver unas allá que son talla pequeña de este lado vamos a ver qué diseñitos trae cualquiera la tienes en 100 pesitos nada más cualquiera de las playeritas las tienen 100 baritos fuerte late amigo cuál escogerías tu sangre por sangre definitivamente a ver todo mueble y tú que que tres más libres las manos a esta mía hasta chida me sé cómo se llama este compagüe es un señor no es un señor no tiene 20 algo creo que no mal recuerdo nada más y bien jodido güey con 20 algo y como 40 sabemos que una chida igual para mí si me quedará la chida o la mediana como las ve si las ves grandes citas un medio que mediano si me ves muy gordo a la del doy mira esa está chida a ver si la del doy la que me gustó y cómo se ve la del de mí pero como ve si está muy chiquita o qué pedo la bombada sí cómo veré con esta en el cruce a ver acá atrás traes de la parte trae el la parte de que dice malcom si me la podré probar aquí y eso está chido no como los diseños de haber voltada y creo que también trae de atrás sí de malcomo bien sí no pero me late más esta güey cuando lo pintan estamos chida no a ver yo creo que esta vez de entrada está medio deja ver si hay otra que me agrade este compa mira otra vez este bueno güey de qué país estoy güey es este como de un país allá árabe no he visto que he visto memes no sé cómo se llaman güey pero sí he visto he visto algunos memes ay ya no sé dónde va a ver amigo tú por la tú que eres el que anda más libre aquí ahorita mira amigo tiene otros diseños acá cancerbero a ti que te late no te late cancerbero no más o menos los hermanos en su caso lo reabrieron güey sí supreme papi mira ese compa no sé cómo se llame pero es de la es de una caricatura no sí sí pensé que te gustaba a ti no no me late güey mírese oye ese está chido güey si no le calce chino papi no tu mero ídolo el chalino no qué pasó güey con tu pack chanolizla sangre por sangre es que sí tiene varios diseños güey mira este acá tu pack también güey sí cómo ves esa de marco es la que me voy a llevar güey fue la que más me gustó porque estas ya son como más medianitas ¿no? sí pero ya son como grandes ajá son más grandicitas mira ese güey del gato mamado ese compa es una broma en las películas ¿no? sí si ¿no has visto esas películas? sí güey sangre por sangre sangre por sangre es chido ese color verde se ve chida verdecita güey ya andas tirando las cosas fue él ¿eh? te debe estar toma la debes te debe esa ¿eh? ya la ya la ya la ensució ya la ensució ya la apagó ya la tiene que apagar entonces vamos a llevarnos eso ¿no? del malcom sí pero si estará si me quedará güey ¿la m? esa ¿esta? sí pero te tomamos si justo el petróleo a cada mamá pero me da miedo encuerarme aquí pero me hace frío pero me hace frío mira este gato güey con esa una tortuga lín güey esos diseños bien raros güey el gato acá güey como barbón están chidas güey nada más te pones aquí los días de domingo o tienes alguna página o algo así enlazame y tengo el insta el insta así la comentamos como tlc de lowcompany de lowcompany tlc para que lo sigan amigos y puedan pues si vieron aquí alguna playerita que les haya gustado pues puedan adquirirla con ellos además de que traen una idea bastante cotorra traen la camioneta y pues aquí tienen toda su mercancía sale entonces para que lo sigan y puedan adquirir alguna piscita como estas que yo me voy a llevar chéquense me voy a llevar al buen dui ahí todo pintado y pues esto es Oyetul y seguimos aquí en el tianguis de La Raza bueno amigos seguimos aquí en La Raza y estamos en el puesto de nuestro amigo Miguel entra y cosas bien interesantes chéquense por allá trae ahí un NES y un Playstation pero también trae otras pesitas acá que nos dice que son Lily D son piezas de Star Wars estas ya son raritas de ver verdad ya son más complicadas de ver ya tienen sus años si ya te estábamos viendo estaba checando acá con el amigo Lías y teníamos la duda si eran Kenner si eran Lily D o hay otra marca que me dijeron en algún momento la neta no soy experto en esto pero si sé que valen un cambio por ejemplo esta es del año 1982 ya que unos 30 y que entonces de que año eres 41 años 41 años chéquense todavía se pueden encontrar este tipo de piezas en los tianguisitos 41 años después siguen viviendo un poquito más este chubaca en cuanto lo tienes 300 pesos igual a Lily le di chéquense este chubacita de acá 300 varitos hace nada más le falta el arma verdad ajá si su su correa y su y su armita ese compas es este Luke Skywalker ajá exacto es que le pasó en la cara ese si jugaron chido con él lo que pasa que a Lily le di era tan delicado y que con el año con los años y el uso que les daban lo que tenía Luke se le empezaba a despintar la carita era parte de la señal de ver si era Kenner o era Lily y Lady también de hecho si le pasas tu uña le vas a arrancar más el maquillaje que trae más de por si ya está acá bien se ve como que se despintó le dieron le dieron más cariño le dieron más cariño entonces el tip que tú nos pasas es cuando es Lily se despinta más rápido de la cara se despinta más rápido la cara y el Kenner obviamente el Kenner no el Kenner ya viene más a presa la pintura aparte que hay diferentes maneras de verlo también el molde a pesar de que era igual en la parte trasera de la donde viene lo que es la fecha ahí también te das cuenta son pequeños detalles que depende de la figura te puedes ir dando cuenta si es Kenner o el Lily vas aprendiendo conforme la marcha este de acá es el Obi-Wan ¿verdad? a ese Obi-Wan le falta su capita y le falta su sable si estos de acá eran la palanquita que la apretaba salía el sable de luz nada más que era tan delicada que en esos tiempos los niños lo agarraban y al sacarlo meterlo pues empezaba a romper por eso no es tan difícil encontrar al Obi-Wan con el sable pero ya ser Lily y que salga con el sable si llega a ser un poco más y en empaque todavía más y en empaque todavía más y de hecho los empaques se llegan a vender en mil, dos mil, tres mil pesos depende la figura si si los he visto lo que tiene Star Wars es que también una figura muy coleccionable muy buscada es lo que es el Boba Fett el cohete removible de hecho yo vendí un cohete removible pero ya lo vendí yo aparte según alguna vez escuché que esos no lo sacaron a venta por el tema de que era el cohete una si y una no lo que pasa que del que tú hablas que es el prototipo el prototipo era que traía una clase de mecanismo que empujabas lo que era el cohete y el que yo te digo realmente fue un error un error de la empresa Lily Lady que no pegaban el cohete entonces es muy buscado por la colección americana rusa, alemana porque era un error mexicano que vale ahorita casi 50 mil 60 mil pesos el muñeco el puro muñeco el puro muñeco ahora si lo consiguieras con su cartoncito en perfecto estado ya va a costar hasta 100 mil pesos el puro muñeco por ahí alguna vez yo tengo un amigo que también se dedica a hacer contenido de este tipo encontró un Stormtrooper negro un piloto Stormtrooper y me dice que lo vendió casi en 100 mil pesos si son muy caros son muy raros mayormente toda esa clase de juguete bueno de coleccionable son errores entonces son errores que solo pasaron aquí lo que pasa con el coleccionable con los coleccionistas extranjeros es que los buscan por eso llegan a ser muy muy caros muy muy caros ok y aparte de este tipo de juguetes manejas otras líneas o es lo que te va cayendo de hecho manejo varias líneas lo que pasa es que yo todavía tenía un tiempo que yo no venía para acá entonces la verdad por el tiempo y todo esto y la temporada solo decidí traer este pedacito de mercancía nada más estos también ya son pintachones ¿no? son de los noventas son los noventeros que es este dos caras dos caras de batman si hace en cuanto lo tienes eso lo tengo en 40 pesos mira 40 varitos son los caras trae la cara de este actor del Tommy Tommy Lee Jones se llama Tommy Tommy Lee Jones ¿no? ves que le interpretó el dos caras está muy bonito este 40 varitos este ¿cómo ves? no lo llevamos nos está viendo bonito ¿verdad? digo no le pego mucho a Batman la neta pero este sí me me gustó sí de esos están todos la hiedra venenosa y todos la Harley Quinn y los Joker todos 40 varitos yo solo traje ese ahí tengo el otro muñequito creo que es el enemigo del Superman es el es el Dark Side este no es Dark Side la verdad es que no sé su nombre pero no es Dark Side si no ni yo no sé quién sea este compa la neta digo como que DC no es muy mi línea mi línea más es como Marvel por ejemplo estos Iron Man si están si les pegó a estos Iron Man este cuánto lo tienes ese lo tengo en 70 mira 70 varitos bien articulado bien articulado me voy a llevar este también me voy a llevar este este dos caras a ver te lo echo por allá pero yo yo por lo que me paré realmente en este puesto fue por el intento de este lado chiquen todavía viene con su etiqueta voy a traer la etiqueta ahí de Mario Bros todas las está jalando igual ya 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 me enseñó unos videos del funcionamiento de este Nintendo me lo va a dar con un juego el juego trae este pues tres tres en uno por así decirlo que es el Super Mario este de los patos pero es el de la pistolita no hay pata de la pistola y este como que es de atletismo una cosa sí como de las olimpiadas algo así es pero ya me lo enseñó está funcionando me lo va a dar con todo y cables la neta yo creo que es un muy buen precio 500 varitos y pues este se va a ir directamente para pues ahora sí que para la colección desde hace mucho traía ganas de un Nintendo de estos sin embargo no se me había presentado la oportunidad son a veces difíciles de encontrar sobre todo en el estado la verdad es que no es porque sea mío pero la verdad es que los he visto en muy mal estado todos rotos todos pegados todos en mal estado esto la verdad es que otra por lo que estamos pues mira pero este le pasa un trapito y la verdad es que está bastante bien bastante bueno mira ese me lo voy a armar ya está para mí ya me lo aparté este ya es tuyo este ya nadie te lo quita la verdad y ese y el dos caras pero también tiene acá un Playstation ese es de primera generación porque después había uno más pequeño lo que pasa es que este es el Playstation así tal cual muchos lo conocen como Playstation X así le ponen como la X este es el Playstation normal de hecho este es el primer control de Playstation que no traía como los como los joysticks este es el primero este es el control original y de hecho viene con el otro adaptador que era como para en esos tiempos ver películas si no mal recuerdo creo que era para ver películas y también viene en buen estado porque todavía trae su tapa esta tapita se la tienes que desprender la verdad es que si es como con fuercita o algo para que ahí también si para que puedas conectar el adaptador mira wey yo no me acordaba de eso este adaptador de este control me acaba de venir un flashback si ese control era el bueno o sea en estos momentos no traían como los joysticks que ahorita ya trae el play 1 el play 1 era más chiquito el play 2 el play 4 que es como de acá este fue la primera edición del control y es el original de la consola y lo tienes igual en 500 pesos igual lo tengo en 500 pesos y ya este ya hasta agarra sus juegos piratas que en esos momentos era muy clásico el puro original no hay que tener que comprarle el chip y hacer todo un show y este pues ya por los años ya trae su chip y la verdad es que viene también en su super buen estado o sea no viene ni maltratado su de este de seguridad y todo el pedo ya viene bien de hecho trae un disquito todavía que bien eh esta super bonito esta bien bonito esta bien es el pedo que tenían era que los láser se madreban muy rápido muy fácil muy fácil nunca te tocó un amigo una vez yo le pegué un playstation y le trajeron lo que decía estación espacial una madre así que era la copia traía puros juegos como viejos el famoso fullstation que era como family tu lo veías si era igualito así al playstation pero ya lo ya veía ya lo veía ese detalle y pues no era nada del playstation era otra mamada como dice el fullstation una cosa así pues bueno amigos este aquí tu te pones todos los días domingo solo los domingos si exactamente aquí en esta zona esta exactamente ahí donde esta el metrobús chequense por acá esta el metrobús cruzan el puente echan una caminadita por este pasillo y aquí van a poder encontrar a nuestro amigo para que puedan adquirir alguna de las piezas que vieron ahorita o vas trayendo nuevas piezas si voy renovando la mercancía va renovando la mercancía pues bueno amigos vamos a armarnos ese nintendo y esos dos caras esto es Oye Tool y seguimos aquí en el tianguis de la raza de la raza chiquete los carritos si los subes a los carros tú si los subes a los carros yo la neta no mucho normalmente los compro porque me gustan o porque le van me los pide pero así que diga ser un experto en carros no hay que meterlo también pues no me gusta mucho digo la neta si hay gente que si que le mete chida a este pedo de los carros pero yo la verdad si siento que es un mundo muy grande como para estarlo ahí pues a verle sobre todo porque sé que también pues hay como carros bien carros y otros no tanto imagínate y luego tú te lo encuentras o cosas así entonces sería difícil no verte que te estafan mira este güey está bonito pero está tuvo un choque este comparto tuvo un choque ahí está está bonito este carro el año es el que aparece aquí güey el real o creo que dicen por ejemplo dice 1982 güey pero no sé si sea el año de fabricación o el modelo del carro o qué pedo debería ser el de fabricación o por ejemplo si es 2001 el modelo se ve como retro se ve bonito este carro pero está está chocado le dieron un buen choque mira el de batman de atrás ya lo viste a ver pásamelo no llego y no llegas a ver voy a mi rodilla su pinche madre agárramelo si chido me voy a caer ay si es este de batman si es de batman si es de batman o no si verdad mira güey está chido no ese en cuanto lo tiene este de de batman o no sé 20 varos está bonito este no sé si sea batman güey como que trae un piloto ahí pero este me lo voy a llevar sí me gustó digo no a mí me gustó dije este no sé así como que diga sí está chido porque como que todavía traes su tapita y se ve coquetón sí se ve coquetón este 20 varitos como lo ves a ver checalo tú ajá es como de la época de acá del de cuando era el compa este el batman cuando salió el doctor free así como que se me figura ese ese tiempo güey ajá güey es como yo le veo como cara de piloto no sé pero está chido ¿no? sí vamos a llevar no sé si vamos a llevar no sé si vamos a llevar chéquense amigos este Max Steel dice aquí nuestro amigo que tiene varios los está dando de 25 pesos sí de 25 varitos Max Steel vamos a ver mira este que es como un paracaidista un pedo así güey sí está como es como un paracaidista ¿no? sí algo así mira este copa de acá de sus armas mira este güey esos cuchillos integrados pero este no es Max Steel ¿sí? ah no si es Max Steel si güey nada más que como que tiene otra cara diferente al de la primera generación ¿no? está más joven güey hay unos que se abran aquí y tiene el casco también tengo todo eso ¿tienen todos eso? todo todo si gusta todos los Max Steel que tiene dice que tiene como unos ¿qué? 100 100 más o menos ahorita nada más trabajo 3 ahorita me voy a llevar lo que tú quieras es de nada más los Max Steel tengo los carros Tokay ¿también? 5 o sea ya vino un día a venir este sí me lo voy a llevar este sí me lo voy a llevar cuando quieras te muestro no sé si quieres porque no te pongo toda la mercancía chúquense nada más también acá tiene este Capitán América es de la marca Hasbro lo tienen 60 varitas pero ahí todavía su escudo una buena lavadita y queda chido wey si mira acá unos retoques nada más que le des obviamente ahí para que le hagas un custom este sería chido convertirlo en el Capitán Hydra así cuando lo derrumpo tiene el escudo de Hydra también tiene acá tres pisecitos de flexitas vean estas como dice aquí el señor nada más es cambiarle la pila y vuelve a prender esto esta sí es como para que la desmadre es chido pero se ve que sí da buena guerra si son de garra esas juguetes este Darth Vader nada más lo único que le falta es su casquito acaso sable de luz este es Hasbro mira este es original también ¿este cuánto lo tienes? este es 70 de tapasito cuando acá los agarra si has visto las películas o no no sabes de lo que te estoy hablando ¿has visto el mono? los monitos ¿los e-walks? sí tengo ¿las menos tienes? no pues estaría bueno darme una vuelta ahora que usted me diga para darnos una voltecita mira acá tengo tres maxtils ese es como más esa es la cara que te decía o sea ve este güey y ve la cara de allá si cambia totalmente ven la cara o sea este es maxtil también pero ve este es como que más de la old school y este es como que rejuveneció se ve bien diferente ¿no? si está esas a mí me tocaron cuando estaba más morrito así fueron las que me tocaron estos fueron uno de los primeros si de los primeros Maxil ahí tengo uno todavía de mi infancia creo que nada más conservo uno vamos a ver las decenas que sacaron ¿no? si vamos a ver si se ve coquetón para el Levan puede creer que es un policía es decir es un policía aquí amigos este maxtil por 25 varitas seguimos un policía lesiones las demas están en pero están están en la está la que lo Chéquense de este lado, amigos Es para charearle aquí también Mira, amigo, soldado Soldadito, papi ¿Eso es que es un? Es un luchador, güey ¿Dónde es mi clan? Ahora para que se le llevemos al Juan, güey Ahora que vamos a la competencia, güey Mira, esto es con la capita, güey Hecha de telita, papi ¿Eso quién es, güey? Para si, para O sea, acá, no, ni idea, güey Esta está como rara, ¿no? Mira, güey, la Barbie, acá Ese chamusco, ¿qué pedo, güey? ¿Qué le pasó a esta? Era barrio bombera y... Barrio bombera y se chamusco, güey A ver, rascale, rascale una hamburguesita, güey Ese chamusco, güey Ese chamusco, güey Los enanos, papi ¿Esto qué es? ¿Pero qué es esto, güey? 2012 ¿Quién sabe qué se abre? Es similar al que compraste, ¿no? El de Máscara Sagrada A ver, ábrelo A ver ahorita Ah, sí, sí, son de esos Mira, ábrelo Y mete al mono, güey Ábrelo y se mete al mono, güey Oh, está chido Y es el abismo negro, ¿no? Sí Pero, güey, se pregunta en cuánto anda, a ver ¿Quién vende aquí? ¿10 varos? Ese sí nos lo llevamos, ¿no? Mira, papi Acá armas de fuego, carnal ¿Quién sabe qué sea? Ese sí, ¿no? Ese sí me lo voy a llevar Sí, para que vaya armando la dirección Sí, de esas, güey O sea, va 10 varitos salió aquí la bolita Mira este, güey Esta es Pero está en iTunes de 92, ¿sí? ¿Cómo ves esta, amigo? También está en iTunes de esa, ¿no? Sí, más o menos A ver, esta va a ver Ahorita preguntamos cuánto lo tiene, ¿no? Lo voy a poner Voy a hacer como un apartadito Y a ver qué sale Es que el tema aquí es como que venirle a chacharear ¿Tienes esos tiros a vernos? Mira uno para el Valkyria, güey Podemos llevarnos uno para Poner ahí los anuncios, ¿no? Para que nunca Echen su madre Paguen, paguen Pónganla Paga tiempo tu mensualidad ¿No? Mira, güey Este dinosaurio Es que te puedes encontrar una carcasa para celular Sí ¿Esto qué es? Es un robot bailarín A ver, amigo Sigue le rascan Vamos a ver qué nos encontramos Sí, aquí debe de haber algo Esto es como un Tetrix Mira Mira, güey ¿Esto es un qué? ¿Una pila, güey? Ojo, parece, ¿eh? Sí, pero es como forma de polino Está Qué chidita, güey Más carcasa Es un telemano, güey Es un telemano Algo bueno Mira, un smartwatch ¿Salió atrás? ¿O quién es? Ah, no No, no ¿Qué piques? A ver No salió Es el de Es un stormtropper Mira Es el de Star Wars Sí, Star Wars Ajá, de Star Wars Es un stormtropper Sí, está Se ve coquetón Igual 10 barros Es la pistola de Pancho Pistolas Mira esta, güey Ah, estas trompezales, güey Sí Estos son trompos buenos Cuando juegas picotazos, ¿no? Sí Mira esta calavera, güey Quince de qué sean Pero se ve rarita Esta de acá ¿Este cuánto la tiene? Ese dame 15 15 barros, mira esta 15 baritos esta Vamos a ponerla acá Otra barri, carnal A ver, búscale más, carnal Búscale más, búscale más Mira los caballos Un buen caballito, güey Aún nos venimos a meter, ¿verdad? Sí Mira esas lentes, esas gafas De un stormtropper, güey Sí Acá ¿Cómo te verías con estas, güey? Nah, pues no Chile, si las armarías No, amigo Ahora que ya Dicero que ya te vas a vivir solo, güey Llévate tu, tu ese de la luz, güey Mira un ventiladorcito, pa' mí Ya la cala Esta, mira De las 50 sombras de Grey Nah, desconozco del tema Ay, ajá El desconocedor del tema Con hijos perdidos Y desconoces el tema Hijo de chismoso Vaya, amigo Es para que te midan la temperatura, ¿no? Sí Ve Otro de las sombras de Grey, mira Ya sabe con luz, güey Entre luces Debe sirve la luz, güey Debe sirve Yo sigo pensando que nacemos un pizarrón, güey Para ponerlo allá Para poner el negocio, güey Este que es un pulpo Pulp y el pulpo Pulp y el pulpo Es hasta plastilinas de la Play, ¿no? Ahí aquí, güey Sí Plastilinas de la Play, güey, amigo Es que literal Está detrás de todo Mira, güey Para El desarmador Sí, es un desarmador esto, ¿no? Sí, son las puntas Las puntas Un desarmador, güey No, amigos Es que aquí te puedes encontrar Hasta lo que no, ¿eh? Hasta los audífonos, mira No Los luchadores Sí, ¿no? Como que me Es así Esta Y la pelotita, ¿no? Son como que las Esas más chiditas Que podemos soltar encontrar Pues bueno, amigos Ya terminamos este recorrido Aquí en la raza La verdad Pues si no la pasamos chido Hay mucha ropa Hay muchos tenis Casi no le pegamos Como que tanto a eso Entonces estuvimos como que buscando Pues tecitos así de chácharas Y la verdad Si armamos bastantes cosas Rápidamente les vamos a mostrar Un poquito de lo que Lo que se armó el día de hoy Cheguense nada más Aquí unas pisecitas Que armamos en el lotecito Este Black Panther acá Se va para el Evan Un Spiderman Acá también chido Es de los que están como Más articulados, ¿ve? Yo compré hace poco Uno de estos en el Walmart En 250 250, sí ¿Te robaron? Me robaron Sí me robaron Nada más lo que lo querían Pero ya dije Bueno Es para eso Fíjense acá Otro este Iron Man La neta No sé qué marca Sean estos Pero sí se ven Bastante bonitos Son como de la película ¿No? De Lego Algo así ¿Verdad? No están raros Este Murciélago El Batman Murciélago Este trae Es acá Su capita ¿No? Está chido Está bonito Está articulado Está bien ¿No? Acá este Este es de los Los Increíbles Este compito Este que corre Bien rápido Está chidito Véanlo acá La verdad no sé Cómo se llama Solo sé que es de los Increíbles También acá Este Max Steel Compramos dos Max Steel ¿Verdad? Sí Dos Max Steel Mínganse nada más Acción Turbo Este es el joven El que hemos dicho Como el más reciente Le baila un poco Su cabecita Pero pues ahí Vemos qué hacemos Para ajustárselo Pues la podemos apretar Este Hulk acá Tamaño Pues miniatura ¿No? Por así decirlo Hulkcito Casi no soy fan de Hulk Entonces Este se va para venta Ay ya voy a vender No ahora resulta Este sí no sé De dónde sea Mira Pero como que Se mueve Qué chido ¿No? Ah otro Max Steel Si está chido Este acá Ah ahí salió Otro Max Steel Acá con su Pero ese sí Ese sí es el Ese sí es el otro El original Bueno el que yo Vi de morro ¿No? El que tiene acá La cabeza de El viejito ¿No? El Max Steel De los 90 Está bueno este Max Steel Salieron estos Dos gatos Como que hacen algo Ah mira está apagado No le falta Le falta pila Como que le aprietan la panza Y hacen algo Estos gatitos También ahí salieron Dentro del paquetazo Ah cabrón estos Ni los había visto No les puse ni atención Vean estos acá Como para un bebé Una buena lavadita papi Para un bebé Son Fisher Price Son Fisher Price Vamos a echarlos a la bolsita Ahora cécate más ¿Qué más este? Le entramos el día A ver Ese enséñalo A la cámara Tú Enséñalo ¿Qué te pareció Ese bardo Canijo ¿Qué te pareció? De las más bonitas Que agarraste hoy ¿Sí? ¿Crees? A ver Acercárselo Para que lo vean Ahí los amigos ¿Qué les parece? Te digo que ese Si lo voy a hacer Lámpara Vamos a ver Que lo voy a hacer Una lamparita Se lo voy a poner Ahí en el cuarto De Leval Para que luego Aprenda De lo bueno No quedará puro Esquividito Él quiere Y esas cosas Pero pues Son etapas ¿No? Y obviamente Va a pasar Va a pasar Y está bien ¿No? Son niños A final de cuentas Es una de las partecitas ¿No? El bardo Que dice acá Le días Sí pues fue una de las tiendas Que también me gustó mucho La neta Ese bardo Sale otro máxil Otro máxil Miren Otro máxil Acción turbo Este es como Está más clasificable Este Está chido este Miren Acá Ese máxilito Ahí Está Está padre Ya luego Les haré unas tomas Ahí más A detalle De todo Lo que Vamos agarrando Por ejemplo Este acá Este cabezón Chéquense Acá Se esconde Y se hace Ay güey Y se hace una pelotita Acá Nos hace pelota Al compa Ya tenemos dos Tenemos al Máscara sagrada Y ahorita agarramos Al abismo negro Esta compa ¿Cómo se llama? ¿Lola Bonnie? No me acuerdo No me acuerdo Pero es de los Looney Tunes ¿No? Tiny Toons No sé Pero es la novia del box Del box Bonnie azul También lo agarramos Para Levan Para Levan Que les digo Que anda muy Con lo de Este está Andá De los Skibit Toys Ahí Le voy a llevar Estos A ver No me gustan Mucho Pero bueno Oh Estos están Padres Chéquense Este carrito Es un bochito Acá policía 10 baritos Para Levan También que le laten Los bochitos Y las policías Y este de acá 20 baritos Este Batman Acá con Todavía le funciona Su tapita Está súper chido Este Este me gustó Este sí me gustó Mucho Me conoce mucho El carro Pero también Aprovechando Que estábamos En la raza Nos armamos Unas Plagueritas 100 baritos Costó esta Del Dui Chéquense Como próximamente Me van a ver Con esta en los videos Ahí Y atrás dice Mal con papi Ay papá Mal con el del medio Una de mis series Favoritas Así ¿Tracenme? Más o menos No soy tan fan Pero sí Y le entramos A la paca Amigos Le entramos A la paca Nada más que ahí Se pusieron un poquito Payasones No de No, no grabes No me grabes Pero pues miren Me armé esta playerita Con todo y etiqueta Es Under Armour Esta Sí, ¿verdad? Sí es No Ah, no es No sé qué marca sea Pero la neta Vean Por 100 baritas Acá para Ahora Que estamos entrenando A Jan Cross Y un shortcito Igual con etiqueta Este sí es Under Armour Ah Under Armour Igual 100 baritos Acá Y Esa fue la de la paca ¿No? Y ahorita Ahorita Yo ahorita Ahorita joven Ahorita joven Y ya íbamos de salida La neta ya Dije ya no Ya no se armó Nada más Y pues ¿Qué creen? Salió Pues el dos caritas Miren Acá con la cara Del Tommy Lee Jones Creo que sí se llama El actor, ¿no? Que se lo interpreta Las dos caras Ahí Chíjense Pero Salió Salió Esta piececita Órale Desde cuando Le traía ganas Al Nintendo Y pues ya salió El Nintendo Salió con un cassette Salió con su control Original Y pues listo Para instalarse Vamos a ver si al rato Llevo a jugar Un poquito Super Mario El de los patos Y uno de las olimpiadas Pues bueno amigos Espero que el video Les haya gustado Ya saben No olviden suscribirse Darle like al video Dejarnos todos Sus comentarios Y compartir Esto es OyeTool Y estoy aquí Con el amigo Elías Que nos acompañó Al tenis de la raza Nos vemos para la siguiente No olviden suscribirse No olviden suscribirse No olviden suscribirse No olviden suscribirse No olviden suscribirse